Y luego de haber discutido por más de 30 minutos y no ponerse de acuerdo entre el presidente municipal Carlos García Villaseñor y los regidores del bloque opositor integrado por tres de Morena, cuatro del PAN y uno independiente, respecto a la integración del orden del día y ante los fuertes cuestionamientos y descalificaciones que, bueno, presagiaban un conflicto mayor entre los asistentes. El presidente Carlos García Villaseñor decidió dar por terminada la sesión ordinaria pública, argumentando que el orden del día era ilegal. Entonces, bajo mi uso de mi facultad para presidir, conducir las sesiones de ayuntamiento, declarar su inicio y su conclusión referida en el artículo 39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Asilado de la Victoria, ante la ilegalidad de la orden del día que se ha propuesto por el secretario del Ayuntamiento, declaro la conclusión de la presente sesión de ayuntamiento siendo las 17 horas con 38 minutos del día 28 de marzo del 2023. Agradezco su atención. Buenas tardes. Cabe mencionar que el presidente Carlos García Villaseñor citó para este miércoles, es decir, el día de hoy al secretario de Ayuntamiento, a Rogelio Santoyo Guevara, en su despacho para decidir los puntos de la orden del día para la sesión de ayuntamiento que ya está programada para mañana jueves por la tarde. Ante, entre los puntos, entre los puntos que se quedaron pendientes, están por supuesto la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Obra Pública, informes de la Comisión de Seguridad y los demás que se estaban proponiendo al interior de esta, de esta sesión. Pero mire, esto es la información. Un punto, un punto muy personal, muy particular, es que los integrantes del ayuntamiento, todos, están dejando de lado la actividad para el cual fueron electos. Verdad es que están pendientes el tema del alumbrado público, está pendiente la basura, la recolección de basura, están pendientes muchos otros temas de salud, de educación. Para eso es lo que fueron electos los encargados del máximo órgano de gobierno. Hablamos del presidente municipal, de la síndico y de los regidores. Lamentablemente siguen viendo como un botín, un botín político, el tema de la presidencia municipal, todos los integrantes de este máximo órgano de gobierno. Ojalá y que recapaciten, ojalá y que entiendan y que vayan a trabajar, que vayan a resolver los problemas que se tienen en el municipio de Silao y dejen de lado sus intereses personales, sus intereses de partido y, por supuesto, los intereses políticos que ellos tienen y que parece ser que eso fue lo que los llevó a este importante cargo del municipio de Silao. Nosotros los invitamos para que reflexionen a todos, insisto, a todos los que integran este máximo órgano de gobierno y verdaderamente se pongan a trabajar en beneficio de la población y se dejen de grillas, de grillas que a nada llevan, que a nada llevan de bueno al municipio de Silao.